Hola amigos, bienvenidos al canal de Lilymore y más hoy les quiero presentar este canal lo estoy actualizando, estoy renovando con ustedes en este nuevo video que espero que les guste, donde incluye mi canal recetas, también tengo videos de mis perritas mis tres chihuahuas, máxima, laiza y la güera también quiero decirles con mucho cariño que tengo recetas tradicionales, mexicanas y sobre todo cada una es con tips, tips mexicanos que les va a fascinar en cada receta, muy caseras y sobre todo que también podemos vender algunos productos algunas recetas en la calle que les va a fascinar, les va a dejar muy buenos ingresos yo espero que les guste a ustedes este nuevo video y que por favor también vean toda la renovación actualización de este canal donde va a incluir muchas sorpresas también en vivos pueden ver todo el contenido vayan por favor denle link a mi canal suscríbanse, compartan, denle like y van a ver todo lo que hay de contenido en mi canal no se les olvide suscribirse, compartir, denle like nos vemos en un siguiente video gracias por ver el canal Lili More y más los quiero mucho bye